en fin, bueno, saludos Santiago, gracias por venir al programa, un gusto tenerte por aquí bueno, varias cosas, en primer lugar, es bueno decirlo, tú eres un hombre que milita en el chavismo así es y sigue siendo militante me identifico como activista del proceso bolivariano eres militante del PSOE estoy inscrito, pero ni siquiera sé cuál es el estado de la inscripción en tanto en cuanto hubo muchas veces que dijeron que el que no se la historia de esa inscripción es muy hermosa porque me parece a mí que es así como un gesto bien bonito de un compañero trabajador allá en el Zulia, cuando estaba yo trabajando en el ICLAN que me pregunta, ¿te habéis inscrito Santiago? y digo, yo, y empecé yo con mis debates no, porque en el fondo sí creo, pero tal y tal y él me escuchaba y tal entonces en un momento determinado, veníamos de La Guajira veníamos de una inspección en La Guajira y al pasar por una escuela donde estaban inscribiendo me dije, bye Santiago, inscribite entonces me dejé de cuento y me inscribí porque me parecía que era un momento donde me estaba escuchando ahora, como tú eres un hombre ligado a las comunidades tienes un trabajo comunitario de hace muchos años las mesas de agua, mesas de transporte, mesas de seguridad en fin, en todo lo que son las organizaciones sociales previas a los consejos comunales y a toda esta historia actual me gustaría tu visión como dirigente social de base de lo que está pasando en Venezuela yo diría que lo que está pasando en Venezuela se transparenta en el decreto del arco minero de una manera muy particular o sea, ¿por qué digo esto? y me parece bien interesante que esa pregunta le permita a uno enmarcar de alguna manera una situación coyuntural, ¿no? o sea, cuando tú te preguntas ¿por qué un gobierno como me preguntaron a mí en la Universidad Indígena de Venezuela allá en Cañotauca un estudiante cuando estábamos leyendo el decreto aparecido en Gaceta Oficial y los estudiantes sin que nadie les dijera nada comprendían la inmensa agresión que significaba contra todos los pueblos indígenas contra el ambiente, contra el agua se paró un estudiante y dijo ¿por qué esta puñalada nos la está dando el gobierno bolivariano? y era muy difícil explicar eso ¿por qué esta inmensa puñalada contra la vida contra el aire contra el agua y sobre todo contra ese librito que tienes ahí contra la constitución de la República Bolivariana de Venezuela la está haciendo el gobierno bolivariano? ciertamente que uno no tenía respuestas y yo le dije a la gente que el asunto de permanecer en una actitud de investigación y de búsqueda incorporaba eso pero yo ciertamente creo que no es posible separar lo que está ocurriendo con el hecho de que se toma previamente una decisión política a mi juicio nefasta que es no voy a ser el loco con los 475 mil millones de dólares que no se explican cómo desaparecieron de los fondos de Cadivi y de Sencoex en los últimos años no sé en cuántos años pero en los últimos años denuncias y contabilidades hechas por gente que a mi juicio merecen un respeto muy grande precisamente por haber estado muy cercanos a la gestión de gobierno en primer lugar del presidente Chávez y del presidente Maduro también me estoy refiriendo a Edmélez Tancur me estoy refiriendo a Jorge Jordani me estoy refiriendo a Héctor Navarro me estoy refiriendo a Annelisa Sorio me estoy refiriendo a la plataforma ciudadana por la auditoría pública por toda la gestión inmensa de haber dicho donde vamos como se toma la decisión de no tocar ese mundo de no tocar eso y como estoy absolutamente necesitado de unos dólares que el petróleo ya no me da entonces me lanzo al arco minero me lanzo me lanzo a la minería desbordada en un territorio que no se puede llamar arco minero del Orinoco porque eso sería reducir a los minerales que están en esa tierra toda la inmensa cantidad de vida empezando por por la vida de los pueblos indígenas fíjate Santiago ayer el presidente Maduro anunciaba un ministerio para la minería pero desde una perspectiva ecológica eso es posible no la respuesta yo le regalaría al presidente Maduro una de las consignas que llevamos el martes 31 cuando fuimos al Tribunal Supremo de Justicia a introducir la solicitud de nulidad por inconstitucionalidad e ilegalidad del decreto del arco minero una compañera un compañero no recuerdo bien llevaba una pancarta que es la mejor respuesta la minería limpia es una mentira sucia no hay minería limpia pero no solamente no hay minería limpia en el sentido que tú no le puedes hacer una tronera a la tierra sin devastar todos los árboles que están en el sitio donde está esa tronera que vas a abrir le vas a echar cianuro al agua al aire le vas a echar cianuro a la diversidad no hay manera de elixiviar el oro sin echarle cianuro y el cianuro porque todavía es más acotable que el mercurio que es ya lo que está lo que está con la minería ilegal lo que está con la pero es que el concepto de minería ilegal o legal es un concepto ambiguo hoy el propio presidente Maduro ha hecho una mención a la minería con mercurio que va a hacer un decreto que se va a impedir en reconocimiento de la devastación ambiental que ya hoy existe ahí tenemos imágenes de lo que ha producido la minería exactamente pero fíjate que a mí me parece que esa es de alguna manera lo que podría explicarme esa pregunta que tú me hiciste en otra oportunidad ¿cómo es que lo del arco minero se enlaza con esta angustia cotidiana de encontrar la comida que llevar a la mesa del día de hoy? no ya hacer mercado que ese es un sueño no no esa angustia cotidiana se relaciona con el arco minero directamente es por haber optado políticamente por no buscar esa reserva inmensa de dólares que es propiedad de los venezolanos como decido no tocar eso como decido no ver eso como decido no darle al pueblo la información que debería ser en cartelera como a ti te consta ¿dónde se pone la información de la plata del pueblo en cartelera que yo la pueda ir a ver cuando me dé mi gana que yo la tenga el acceso a quien le entregaron como se llama el presupuesto participativo por supuesto pero no solamente por esas ideas que están plasmadas en la constitución sino que nosotros las practicamos inclusive mucho a ti te acuerdas tú recordarás que los gobiernos parroquiales de Aristóbulo y Turis eran manifestaciones de control popular sobre los recursos que llegaron a niveles que nunca antes yo muchísimas veces le decía a muchos ámbitos de reflexión en el mundo del proceso bolivariano que en términos de poder popular en los tres años del gobierno municipal de Aristóbulo y Turis en Caracas se llegó a niveles que en 17 años del gobierno bolivariano no se han alcanzado nosotros no hemos alcanzado la capacidad que tuvimos de planificar nuestra parroquia como lo tuvimos en el gobierno parroquial y de administrar los recursos no hemos llegado a eso o sea en ese sentido hemos tenido experiencias de control popular de los recursos muy avanzadas sin embargo sigues confiando en la revolución el problema es que uno no puede responder a esa pregunta como que no hubiese hecho una opción vital hace ya muchos años y a uno no le estuviera pidiendo a la revolución que le dé garantías para saber si creo en ti o no creo en ti uno empuja los procesos de transformación como puede y sigue creyendo en ellos a mi me parece muy interesante responder a esta pregunta que me haces diciendo los que estamos enfrentados a la entrega del país mediante el decreto del arco minero los que estamos enfrentados a la desaparición de los pueblos indígenas los que estamos enfrentados al envenenamiento del agua y del aire podemos decir que estamos preservando el objetivo número 5 del plan de la patria pueden decir lo mismo quienes están ejecutando ese decreto pueden decir lo mismo quienes están en silencio cómplice tenemos que hacer la pausa al retorno seguiremos conversando con Santiago Argonada dirigente social dirigente también de los movimientos ecológicos